Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Disney Collares para Collares, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Amazon Collection. Un gran producto que deberías tener. Número 2, The Marvel. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, The Disney. ¿Viste algo que te gustó? Pulsa en la esquina de la pantalla y consíguelo ahora. Número 4, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, también por Disney. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Marvel. Disponible ahora en Amazon. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Disney. Número 10, The Marvel. Número 10, the Marvel. Número 11, the Marvel. Gracias por ver el video.